¿Estás preparado? Para el mejor diplomado de auto ligado Damon System 2020 Este febrero, Grupo Empresarial Río y Orncom Te invitan al programa de actualización Más avanzado impartido en México Solo los mejores para ser el mejor Carlos Orozco Carolina Illa Paulina Martínez Culiacán Durante Sacateca No te lo puedes dar